Pues una cosa que había inventado David, y es el coger y encerrar la vela en un metal. Entonces pasa ahora, a ver si acabo con la botella. ¿Ves? La llama no sale fuera. Luego ya no me puede explotar el brisú del exterior, el de la mina. La llama está dentro, pero no fuera. Con lo cual conseguían, esta es la lámpara de David se llama, conseguían eso. ¿Cuál sería el que?